...en la galería, luego improvisamos un aula también en el mismo sector. La variedad de una escuela secundaria era nueva para nosotros. Sin embargo, supimos adaptarnos y junto a los docentes disfrutamos cada fin de año cuando una nueva promoción se graduó. Sentimos una gran satisfacción como comunidad. Gracias a los que han colaborado y permitido cumplir el sueño de tener la escuela secundaria. Y felicitaciones a todo el personal de la Escuela Camino del Nau. En cuanto al otro motivo por el cual nos cumplimos hoy, permítame un momento para expresar nuestra profunda emoción por la inauguración del SUM. Una obra que las autoridades de la Escuela Armando Wittner y Camino del Nau nos plantearon hace unos años atrás a las cooperadoras. La necesidad era contar con un espacio amplio y salvado para los actos escolares que se vienen desarrollando en el patio, al aire libre, obligados a tener en cuenta las inclemencias del clima. El cual también les permitiría contar con mejores instalaciones para las distintas actividades. Después de ver y analizar distintas alternativas, a mediados del año 2017, comenzamos la construcción. La misma se analizó con el Fondo de Asistencia Educativa aportado por la Comuna de Besa, Italia. Las cooperadoras hemos aportado para la compra de aberturas, sonidos, cortinas, escenarios y otros elementos. La Fundación Alfredo Wittner también realizó una ayuda económica. El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe colaboró con fondos. Y el Senador Departamental, Alcides Calvo, otorga subsidios. Gracias a todos. Con esta obra terminada, podemos decir con gran orgullo que cuando cada uno de nosotros hace un aporte y nos unimos en un objetivo común, los sueños se hacen realidad. No hacen falta que estos grandilocuentes, sino tener el compromiso de hacer vivir lo que nos toca a cada uno. Quiero decirle a los docentes y alumnos que lo aprovechen, lo disfruten y también que lo cuiden. Esto es de ustedes. A las autoridades que nos acompañan, agradecerles y pedirles que sigan apoyándoles en instituciones por el bien de nuestros hijos. A la Fundación Alfredo Wittner, que confió y nos ayudó económicamente, una vez más, muchas gracias. Darles un gracias enorme a los padres que con el aporte de las cuotas societarias y colaborando con distintos beneficios, permiten que las cooperadoras podamos funcionar. Quiero invitarlos nuevamente a sumarse a este grupo de trabajo. Los necesitamos. Nuestros hijos necesitan que papá y mamá participen. expresarles nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado en las distintas etapas del proyecto, a los guiles, pintores, electricistas, a los guiaros, profesionales. Si me permiten, quiero dedicar un profundo agradecimiento y el más cariñoso recuerdo a todas las autoridades, padres y cooperadores que desde aquel no tan dejado inicio, desde aquel primer sueño de tener las escuelas en nuestro pueblo, nos enseñaron a pensar que todo es posible. Quiero agradecer también a los directivos y al personal de ambas escuelas por trabajar en forma conjunta, a los compañeradores de ambas instituciones. Gracias por sus ideas, aportes y tiempo. Tiempo que requitan su descanso a sus familias. Familias que nos escuchan cuando estamos enojados y que comparten nuestras alegrías. Familias que nos soportan cuando decimos voy a escapar a la escuela y cinco minutos vuelvo y se convierten en horas. Los desafíos se renuevan. El pueblo crece y la realidad es cambio. Pronto tendremos que pensar en nuevas aulas y dependencias, en seguir creciendo, y cumplir nuestros objetivos. Planteamos nuevos proyectos. Por eso los invito a seguir en el camino de la unidad del trabajo en conjunto que nos permitió que cada desafío se complete. Y hoy celebramos la inauguración de este Zoom que es nuestro sueño hecho rellenar. Gracias. Gracias. Acto seguido, invitamos a la directora de la ESO en el año 25, Gabriel Agado, profesora María Eugenia Rodino, a la directora de la escuela primaria y a los miembros de ambas asociaciones operadoras a realizar el corte de cintas para dejar oficialmente inaugurado el saludo. Gracias. 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 Para cerrar el acto, dirigirá unas palabras a los presentes la profesora Analia Gómez, supervisora de la Región 3, sección HD. Bueno, la escuela nos convocan y acá están todos listos para celebrar 10 años de una institución educativa, 10 años de la escuela secundaria, nos invita a pensar en el valor que tiene para esta comunidad, un recorrido educativo en palabras de los alumnos y en las imágenes, también en las palabras de los que antes se dieron, pude leer el valor del recorrido pedagógico. Se pudo ver una escuela centrada en el enseñar y el aprender, y desde ese lugar logró posicionarse en esta comunidad. una escuela que no dejó de poner en valor los vínculos. Dos fortalezas para una escuela que crece en la comunidad. de los alumnos. Quiero destacar también este hermoso espacio que tiene, un espacio que es compartido por tres niveles, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. todos sabemos de la importancia de las trayectorias escolares, que deben ser completas y continuas, y que como bien expresaron los alumnos, los niños y jóvenes de hoy, pueden hacer su recorrido en esta comunidad. una comunidad que se une y ha logrado además este hermoso salón de usos múltiples. Y a este salón también quiero decirles que es un salón muy confortable y que permitirá la expresión de múltiples inteligencias. Sabemos de la importancia de fortalecer a nuestros jóvenes y niños en el desarrollo de las inteligencias múltiples. que todos las tenemos y las que podemos expresar a través de la danza, el canto, la música, como también lo han mostrado las imágenes que se han compartido esta noche acá. Hoy la escuela enfrenta el desafío de formar a jóvenes que seguramente vivirán en una sociedad diferente a la que estamos transitando hoy. pero sabemos, tenemos un espacio así, tenemos una escuela así, es saber que tenemos la oportunidad de seguir construyendo un porvenir para los jóvenes, pudiendo dar y recibir. y brindando oportunidades y garantizar también el derecho a la educación. Quiero invitarnos a todos a renovar el compromiso, renovar el contrato de esta querida comunidad para seguir abriendo caminos y seguir subiendo juntos una educación para todos. ¡Gracias! 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 Antes del regreso de las banderas, queremos agradecer a Natalia Bayone, que colaboró en la organización del Salón, a Liliana Domínguez en la confección del Telón y al vivero Rosa del Desierto. También queremos agradecer los presentes recibidos por el aniversario de la escuela, por parte de Anabel Mandiller y Fabián Arbocaso, de la ESO 700 de Nuevo Torino, de Carolina Rodríguez, quien fue la preceptora de la institución y de la escuela especial número 2129. Agradecemos la presencia de las banderas de ceremonia. testigos de este acto y las invitamos a arreglarse para continuar con la parte artística. r arreglarse para la humanistra, que se ha venido a la escuela de la escuela humana, que se ha venido a la escuela humana y los campos de la escuela humana. ¡Gracias! Gracias.